buenos días amigos y secretores de youtube el día de hoy estamos reunidos gabriel y yo aquí para hacer para ver cómo ustedes nos pueden ayudar con un tema lo que sucede es para entrar de una al debate es de que gabriel y yo vimos una película el martes porque era más barato es más china se llama verdad en donde mostraban una especie súper ultra avanzada de inteligencia artificial el que la vio sabe lo que me refiero la vamos a dejar aquí debajo vean la si usted no la vio es bueno que no ve el vídeo hasta que no vea la película para que pueda entender entonces esa película a mí me dejó pensativo y el pensamiento que tengo es de que no existe inteligencia artificial no existe todavía yo creo que no hemos llegado a ese punto en donde podamos ver en nuestros dispositivos en la televisión en donde sea un sistema operativo usted vieron ella también yo creo que tuviste ya también que demuestre realmente que tenemos inteligencia artificial ahora yo voy a dejar que gabriel explique su punto se introduzca también ok la cosa va así como victor les comentó vimos una película la cual despertó entre nosotros como una conversación que ocurrió en el carro cuando venimos a la casa y es que él dice que realmente no existe una inteligencia artificial pero dentro de toda esta conversación sale lo siguiente yo digo victor pero como tú vas a decir que no existe una inteligencia artificial si hay cosas actualmente donde tú te puedes dar cuenta de que al menos es un tipo de inteligencia artificial y de ejemplo principal yo le puse a siri que siri ok a través de unos comandos a través de unos comandos ella te responde no tiene una conversación muy extensa contigo pero responde de tal manera de que tú puedas sostener una conversión corta pero la puede sostener pero él sigue sintiendo que eso no hola siri cómo estás bien hola siri cómo estás bien hola siri cómo estás bien si está programada para darte esas respuestas así que ese es mi argumento por eso es que yo digo que no es inteligencia artificial tú tomas una computadora ahora mismo y tú tienes que entrar en la información es verdad que te da los resultados pero esos resultados ya han sido programados por alguien para que te lo dé en estas películas a ella y es machina podemos ver cómo el robot por sí solo piensa se enamora genera y viene con ideas nuevas pero si uno si tú estás poniendo de ejemplo un robot claro quién es el robot detrás del robot hay alguien que lo programó eso no es inteligencia artificial entonces entonces cómo va a ser un robot solo si cada vez que tú hablara fuera yo el que te programara tú no eres tú no tiene verdad inteligencia artificial exactamente pero ahí es donde va mi punto todos cuando nacemos no sabemos ni siquiera que lo bueno que lo malo que es frío que es caliente siempre hay alguien que nos dice hey eso es caliente y eso es frío es una manera de programar muy buen punto pero ya llega a un punto donde nosotros sabemos que lo bueno y que lo porque ya eso es conciencia ya nuestra inteligencia tu conciencia te dice ok ya yo sé inteligentemente que el frío es frío y lo caliente es caliente o sea entiende no 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 es pero eso no es inteligencia artificial pero el engaño de los smartphones a que los smartphones teléfonos inteligentes pero es un teléfono inteligente no son inteligentes a aplicar tú tienes que tenerlo y eres tú el que le pone los comandos tú en el que le dice que buscar no es como que tú te despierdas el teléfono dice víctor hoy está ya la discusión a la película el teléfono es inteligente indistintamente lo veo no es inteligente porque yo te aseguro a ti que si tú te vas por examen ahorita y yo te doy un start a que yo tengo un iphone es quien va a salir mejor o no es que se va a copiar con el teléfono pero tienen una herramienta en la mano que es inteligente pero ahora dime tú si yo te doy un start-up si alguien tiene un start-up es verdad es verdad alguien con un smartphone puede obtener mejores resultados pero a pesar de eso eres tú el que le está respondiendo las preguntas eres tú el que le está dando los comandos pero pero es inteligente no es inteligente eres tú claro porque si yo le grito a siri hey siri y me responde eso para mí es inteligente tal vez no sea inteligencia artificial como tú la quieras que alguien tenga conciencia en la nevera de mi casa la enciendo y sale aire frío hay inteligente porque sabe que yo quiero aire frío con dios que yo te aseguro que si tú deja la jarra de agua aquí afuera no se ve bueno menos que esté nevando pero no se va a enfriar igual que la nevera cuando tú botaste el drone si todo el agua se enfriaba sola pero nada vamos a dejar que la gente diga aquí abajo en los comentarios yo diga yo necesito que ustedes aquí abajo de los comentarios dejen qué punto es el que va ganando o qué punto creen ustedes que es más válido víctor dice que no hay inteligencia artificial yo sí lo digo por lo mismo hay una manera de inteligencia artificial hay muchas cosas hoy día que podemos ver como inteligencia artificial tal vez no sean la más avanzada pero es un indicio muchas cosas que antes no existían ya hoy existen yo digo que no existe la inteligencia artificial que todo está programado ya cuando exista la inteligencia artificial es cuando yo vea que por ejemplo la película ella la película de avengers también los vengadores de español esa película que sale un tronés es una verdadera inteligencia artificial es más china cuando usted la vez y víctor tiene la razón verdadera inteligencia artificial digamos aquí debajo en los comentarios chicos te vas a despedir tú claro que sí chicos yo espero que este vídeo haya gustado de igual forma díganme si este segmento le gustó para que sigamos trayendo otros temas acá que yo sé que les va a encantar claro que sí no se olviden dejarlo aquí en los comentarios y vean realmente quién fue el que tuve aquí mejor opinión quién tiene la razón marciano phone si es la sección y